hola queridas amigas hoy vengo enseñándoles a hacer este bonito tejido quiero que aprendan conmigo cómo se hace miren ustedes es bien bonito y hoy quiero que lo hagamos aquí lo tengo también en color rojo miren que también se ve bonito y quiero enseñarles también cómo se haría a la hora de hacer letras y decorar otras cosas entonces hoy voy a enseñarles cómo se hace y ya más adelante estaremos decorando más cosas con este tejido bueno el paso para realizarlo es muy fácil vamos a la lana de esta forma vamos a hacer 4 cadenetas 1 2 3 4 hacemos 4 cadenetas y vamos a cerrar las acá cerramos las cadenetas y hacemos una cadeneta un punto más entonces hacemos un punto y vamos a coger acá vamos a llenar acá 1 2 3 4 5 y 6 entonces 6 puntos incompletos como pueden ver y ahora así lo sellamos nuevamente hacemos lo mismo sellamos una cadeneta y vamos a hacer 6 puntos incompletos nuevamente entonces 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 1 2 4 5 y 6 6 sellamos y miren ustedes así de sencillo es hacer este punto queda muy bonito miren para pegar las letras paso la aguja una vez y la vuelvo a pasar acá y así vamos a pasarla por cada cuadrito miren así le vamos dando la figura a la letra y la vamos cosiendo miren miren así hasta terminar todas las letras entonces amigas espero que les haya gustado este vídeo que lo realicen que me comenten a los que no se han suscrito aún a mi canal que se suscriban para más vídeos como este y hasta una próxima ocasión miren perdón miren miren